Stumbleguys ha sacado todas estas skins de Transformers nuevas Que literalmente se convierten en coche Y son increíbles Y el reto al que nos enfrentaremos Para ganar primero con las skins de Transformers Convertidas en robots Y después tendremos que ganar con las skins de Transformers Convertidas en coches Y jugaremos en 1 vs 1 los mejores mapas de Stumbleguys Estas skins son una auténtica locura Así que te reto que dejes tu épico like Si te gustaría tener todas y cada una de ellas totalmente gratis Deja tu like para que Stumbleguys la saque gratis Y ponme por los comentarios ¿Cuál es tu preferida? La mía creo que es la amarilla o la roja de Optimus Prime Y también tenemos la gris O incluso la skin rosa Comenta tu favorita en los comentarios Te daré corazón Y ponme que diga ya Vétete en la tienda Para que Stumbleguys vea que la queremos totalmente gratis Todas estas skins de la nueva colaboración Deja de hacerlo de Uy me voy me voy Porque yo también sé hacerlo Y no lo hago Hey que pasa chavales Bienvenidos a un nuevo video Para el canal Y en el caso de hoy tenemos un reto por aquí Con nuestro amigo el niño pro Yo soy Javier Javier como te encuentras Pues Jombie me encuentro muy bien Y me siento demasiado entusiasmado Para grabar este video Si 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 Porque hoy tenemos un reto muy difícil Ya que Javier estará jugando Con la skin de Mr. Stable Mientras que nosotros utilizaremos Las megas skins de los Transformers Que se convierten En coche Pero no podremos convertirlas en coche En estos primeros cuatro enfrentamientos Ya que para convertir las skins en coche Tienes que emitir doble salto Y como veis se convierten En su coche Cada una tiene una El rosa se convierte en moto El amarillo se convierte en un megacarro El gris se convierte en un tanque Y el Optimus Prime en un megacoche Así que en estas primeras partidas Tendremos que jugar con las skins de Transformers Sin convertirlas en coche Por lo tanto Tendremos prohibido Hacer megasaltos Empieza la primera partida Con la skin rosa de los Transformers Y como la convierta En coche Perderé la partida Y tendremos que pasar a por la siguiente No quiero que se termine el reto Así que no voy a poder meter ningún doble salto Javier Tú mírate haciendo protips Tú mírate haciendo protips No, 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 no Y estamos en Block Dash infinito Chavales, de verdad Se me hace muy difícil Todo el rato Mi conciencia dice Jombi mete doble salto Para romper bloques Jombi mete doble salto Y hace una salvada Pero no podemos hacer nada de eso, chicos Ya que si hacemos Un mínimo Doble salto Nuestra skin se va a convertir en coche Oleada número 5 Y menos mal que nos ha roto el bloque Porque nosotros no podemos romper bloques Javi ¿Crees que voy a ser capaz de ganar en Block Dash? ¿O que sin querer voy a meter un doble salto Y me convertiré en la moto De este Transformer? Elita A ver, yo creo que sí Que vas a ganar, Jombi ¿En serio? ¿Pero que voy a ganar? Voy a hacer el reto A ver, lo bueno es que tengo la pelota, chicos En esa oleada, por ejemplo Mira, en esta yo no puedo hacer nada, bro Menos mal que nos está rompiendo los bloques Porque si no yo tendría que meter el doble salto Y me convertiría en moto Javi ¿Qué opinas de las skins de Transformers? ¿Qué nota les das del 1 al 10? Del 1 al 10 le doy un 8 No me gustaron tanto Pero están buenas Están buenas ¿Cómo? ¿No te gustaron tanto? Si están brutales, bro Es la primera vez que puedes convertirte en otra cosa En medio de una partida Son las mejores skins del juego O al menos eso opino yo, chicos Poned por los comentarios vuestra opinión En este enfrentamiento En el que enfrentaremos primero Skins de Transformers Como skin Y luego skins de Transformers Como coche Que cuando me convierta en coche Vais a flipar Javi, venga, súbele la nota a un 9 Está bien, un 9 le doy a la skin Pues te voy a ganar Ese 9 me acaba de motivar Para tirarte Se ha puesto nervioso Mirad, chicos Soy tan pro que le voy a hacer esto No me lo puedo creer Te mueres, te mueres No Y sin dar doble salto Pa' tu casa Voy a ganar con la skin rosita, chicos La skin delita, la skin delita Ya, no me lo puedo creer Aquí te mueres yo Aquí te mueres ¡Me eliminó! No podía pasar eso Sin hacer doble salto Y perdemos la primera partida Con la skin rosita de Transformers Luego volveremos a por ti Así que, Javier Nos quitamos a Elita Que se convertía en moto Luego la veremos convertida en moto Y ahora pasemos A por el siguiente Que es Bumblebee La skin amarilla El Transformer amarillo Que se convierte en coche Pero no podremos convertirlo en coche Y ahora el mapa que toca Es realmente complicado ¡Llega el momento De la skin! ¡Gris! No, perdón La skin amarilla Se llama Bumblebee Y nos hemos metido En el mapa de Sarks Javi, ¿por qué pones este mapa? Si sabes que no puedo dar dobles saltos A ver, John Es que quiero que te mueras La verdad Voy a explotar todas las bombas Para evitar que me elimines Ya sé que quieres eliminarme Pero ya me vas ganando 1 a 0 ¿No te vale con eso? No Seguimos con la skin amarilla Tened en cuenta de que A ver, ¿cómo cruzo? Vale, puedo cruzar por aquí Chavales, no puedo dar ni dobles saltos Solo puedo hacer así Por ejemplo, para salir de aquí Solo podría saltar al bloque de al lado Si doy dobles saltos Me convertiría en coche Y no podemos hacer eso Así que solo puedo meter saltitos Saltitos, saltitos No puedo meter dobles saltos Javi, tú lo tienes mucho más fácil Puedes dar dobles saltos ¡Cuidado! ¡No! Me he convertido en coche Javi Me he convertido en coche Si no me iba a eliminar ¿Eso significa que he perdido, Javi? ¿Pero te has eliminado? Pero no, sí, cracks Hay que pasar a por la siguiente skin Porque me he convertido en coche Y el reto Era no convertirse en coche ¡La he liado ya dos veces! Dos partidas perdidas Después de estas dos partidas Tocabo pasará por las dos mejores skins De Transformers Míticas La skin gris Y la skin de Optimus Prime ¡Pero recordad! No podíamos dar doble salto ¡Toca pasar a las últimas skins! Y ahora toca la skin del Megatron ¡Que se convierte en tanque! ¡Mírate esto! ¡Madre mía, bro! Esta skin está guapísima, Jombie Esta chica se merece un 10 Pero no podremos convertirla en tanque ¡Al menos por ahora! Yo dejo mi like Porque la quiero Tú, Javier, has dejado ya tu like ¡Claro, claro! Me he suscrito hasta con la campanita ¡Mierda! ¡Lorísimo! Pues vamos porque ahora toca un mapa ¡Re que te ultra mega difícil! ¡Vale, Javi! Pero dime ya qué mapa es más dicho que es difícil ¡Oh, Neidro! ¡Oh, Neidro! Para que te mueras y pierdas ¿Por qué haces esto, Javi? Pensé que éramos amigos Pero que aquí no puedo sobrevivir Si no puedo convertirme en coche No puedo dar doble salto Tengo que quedarme así como una skin de un robot Si me convierto en el tanque ¡Habré perdido! Y muchos diréis Para los que no se hayáis enterado ¿Cómo te conviertes en tanque, Jombie? ¿Tienes que darle algún botón? ¡No! Tengo que hacer doble salto Mira, voy a hacerlo, Javi Solo para demostrarles que me convierto en tanque Pero no me elimines, ¿vale? Ok, ok Mirad, chicos Doble salto Y pum Te conviertes en tanque al dar doble salto ¡Esto es una locura! Luego te vuelves a convertir en persona Luego tendremos que hacer el reto De solo estar convertidos en los coches O en los tanques Vale, ya no puedo salir de aquí Con la pelota, con la pelota ¡Bien! Chavales, Javi está en la capa de abajo Y yo sigo en la capa de arriba Sin haberme convertido en coche aún, ¿eh? ¡Esta skin es buenísima! Esta skin me tiene que dar ¡Todo el poder! Vale, chicos El truco es ir poco a poco Ir poco a poco Y cuando menos se lo espere atentos, chicos ¿Eh? Yo ¡No! ¡He dado doble salto! ¡He dado doble salto! Ya debería de haber perdido el reto Y otra vez también lo vuelvo a dar ¿Pero me dejas una oportunidad más? Bueno, sí Está bien, te dejo Vale, vale Es más, chicos Por cada vez que dé doble salto Como acaba de ocurrir ahora Se sumarán mil gemas a un marcador Así que ya llevamos dos mil gemas O tres mil por la partida anterior, chicos Que se sortearán mil para cada uno Que tenga mi código en la tienda Código John BTC Javier, tú lo tienes Quizá ganas, ¿eh? Bueno, sí, sí Yo lo tengo activado ¡No, me muero! ¡Vamos! ¿Cómo te has caído tú solo? ¡Hay que ser parguelita! Pues, chavales Por fin ganamos una partida Con la skin esta Y Transformers La skin gris ¡Sí! El reto iba mejorando por momentos Y ahora nos tocaba Hacerlo con Optimus Prime La mejor skin Pero lo malo Es que habíamos hecho doble salto Varias veces Y ya teníamos Estas gemas para regalar ¡Tres mil! Así que buena suerte a todos Espero que no sean más Y llegamos a la skin De Optimus Prime ¡Atento, chicos! Esta, mira cómo se convierte ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Una excavadora? ¿Una mega máquina? No sé ni lo que es, bro Pero Optimus Prime Es el duro de los duros La mejor skin Bajo mi punto de vista Y es el momento De ganar con ella también Igual que con la Megatron ¡No! Javier, has puesto las cerdas Legendario, en serio Exacto, John Porque ahora se te va a complicar Este reto No juego más contigo Eres un troll Eres un troll ¿Cómo voy a ganar aquí? Ya que hay que meter dobles saltos Cien por cien Vale, pelotina Bueno, Jombi Tú inténtalo Vale, vale Lo intentaré Lo intentaré Pero es que con Optimus Prime Quería ganar Y mira qué mapa me has puesto En este mapa Soy muy pro, John, ¿eh? Ya veo qué pro eres Tan pro que Me vas ¿Otra oportunidad, plis? Te daré otra oportunidad, manco ¿Cómo? ¿Qué manco? A ver, ¿quién tiene las skins de Transformers? Bueno, sí, tú, Jombi ¡Puedes acallar! Cracks, lo que ahora Javi nos espera Es que le voy a tirar el nuevo emote Y ya se le voy a eliminar ¿Qué nuevo emote, John? Ay, pensé que estaba muteado Nada, nada Tú simplemente juega ¡Toma! ¡Se lo he pegado! ¡No! ¡No! No puedes saltar Se te ha quedado pegajoso ¡Hala, se ha salvado! Vale, chicos Se lo volvemos a tirar el nuevo emote Se le va a pegar Se le va a pegar ¡Casi, casi! ¡Se le va a pegar! ¡Toma! ¡Y explota! Mientras tanto, chicos Seguimos jugando Esta se la pego ¡Se le pega! ¡Uf, casi se le pega! ¡Que no! Optimus Prime, por favor No te conviertas en el coche legendario magistral, ¿eh? Vale, se la pega ¡Uy! ¡Es que poco ha faltado! Y eso que es muy pegajosa, ¿eh? ¡Uy! Ahí se la doy ¡Oh! ¡No le he dado aún! ¡Cuidado, Jombi! No metas doble salto, ¿vale? Mentalízate para no meter doble salto ¡Sí! ¡Uf, casi le doy de nuevo! El suelo está verde, Javier ¡Ten cuidado! ¡Uy, madre mía, John! Por favor, deje de tirar eso ¿Que deje de tirar eso? Sí, hombre Pero si es mi truco maestro Mira ¡No! Cuidado que me lo llevo yo, ¿eh? Casi me lo llevo yo ¡Hala! Me has intentado golpear ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El karma por intentar meterme un puño! ¡Te vas para el lobby! ¡Ganamos con la skin de Optimus Prime! Así que primer reto conseguido Hemos conseguido ganar con dos de las cuatro skins Sin convertirnos en coche Pero ahora llega el momento épico En el que tendremos que ganar con todas estas cuatro skins Convertiéndolos en coche Todo el rato ¡Empezamos por la skin de Lita! Y tengo que convertirme en moto todo el maldito rato ¿Será que soy más veloz con la moto? Vamos a comprobarlo Pero, Jombi, vamos a comprobar si corre más convertido en moto ¡Ah, venga, vale! Vamos a comprobarlo Ven aquí, ven aquí Colócate aquí conmigo mirando hacia allí Yo me convertiré en moto y echaremos la carrera Vale, ya estoy convertido en moto ¡En tres, dos, uno! ¡Venga, va, 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 va! ¡Carrera, carrera, 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 carrera! ¿Corro más? Creo que sí, bro Creo que corro un poco más, eh ¡Nah, la moto es tremenda, chicos! Pues ahora sí Toca convertirme en moto todo el rato ¡En tres, dos, uno! ¡Empieza ya, empieza ya! Vale, no Creo que vamos igual, eh Creo que vamos igual, crack Chicos, estoy convertido en coche No puedo parar de meter dobles saltos No puedo parar de meter dobles saltos Tengo que ganarle así Dime que me sale, dime que me sale ¡Oh, me sale, me sale! Increíble, chavales Los Transformers se ven guapísimos así Imagínate convertirte en coche en medio de una partida Y este solo es el primero de los cuatro Luego vamos a ver el tanque y todos los demás Javier, ¿por dónde vas? Ni te veo Estoy aquí atrás Voy con la moto de élita Voy con la moto de élita Y cuando quiera me convierto de nuevo en robot Y luego en moto Y entro a la meta Porque eres muy noob Mira, 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 mira Ahí tenemos a Javi ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, mi crack? Y ganó la partida troleándole ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el rey? Pasemos a por la siguiente skin Convertida en vehículo Esquín amarilla Bumblebee Javier, que sepas que ahora soy un coche de carreras Ahora no me ganan ni aunque quiera, chaval Voy a 500 kilómetros por hora Voy a 5.000 millas por hora Eso no existe Pero lo haremos Porque este coche tiene pinta de ir ¡Súper veloz! Eso parece zombie Pero no es oro Todo lo que reluce Tienes razón Pero bueno Vayamos a ganarle Por fin Podemos convertir La skin amarilla de Transformers Bumblebee Coche Esta yo creo que es de las que mejor se ve La primera es una moto Esta se convierte en un mega coche Rapidísimo Mira esto Pero siento que va más rápido Madre mía Siento que va más rápido Mira Soy un coche Soy un coche Qué locura, tío Qué locura Convertirte en coche Javier Tú cuando empezaste a jugar Stumblegeist Te llegan a decir que iban a salir Skins que se convierten En coche En medio de la partida ¿Y qué dirías? Uf Yo diría primero que no me lo creo Pero ya luego si me lo enseñan Obviamente que si me lo voy a creer Yo la verdad que es que Ni aunque me lo enseñen Ahora me lo creo Parece que estoy usando hacks Esto es un sueño, chicos A ver Bueno, bueno Mega salto Y convertimos en coche Pelotinga Y convertimos en coche de nuevo Vamos, va Convirtete en coche, jombie Que hay que ganar siendo coche Vale, ¿me haré una salvada Siendo coche, Javi? Voy a intentar Creo que va a ser imposible Vale, no Se me ha quitado el coche Se me ha quitado el coche Pero mago lo ha salvado Y me convierto en coche Estás flipando Mira, te atropello Cuidado Cuidado que te atropello Cuidado que te pillo Plin, plin El claxon está sonando Diecisiete oleadas Y seguimos vivos Javier, vamos a aguantar un millón Millón de oleadas Bueno, jombie Yo creo que tú ni aguantas Calla, calla ¿Cómo no voy a aguantar? Haré una oleada Por cada like que tenga este vídeo Así que creo que por ahora Tiene unos cinco mil Así que cinco mil oleadas ¿Te imaginas? Bro, está muy chetado esto Creo que no me va a eliminar Así El pincho me ha terminado troleando Y gana Javier esta partida Con la esquina amarilla Te lo dije antes Y no me creías, jombie Pero ahora Te has dado cuenta Tenía razón Prepárate Que a partir de esta No pierdo ninguna Solo nos quedan dos partidas, cracks Y tengo que seguir con el reto Nos quedan dos skins Y hay que convertirlas en coche Y ganar con ellas Así que pasemos ahora Al Megatron Que se convierte no en coche Ni en moto Sino que en megatanque Bueno, Javi Creo que tus últimas palabras van a ser No, jombie No me elimines Bueno, jombie Eso habrá que verlo ¡Túm! Habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que verlo ¿Cómo pierde Javier? Deja tu like si crees que voy a ganar yo Y comenta Jombie te te gana O comenta Javier gana Si crees que gana Javier Porque se pone a hacer saltos Mira, jombie Me voy Que sí, que sí Mira que me voy Uy, qué insano Se terminó viendo Venga va Te voy a dejar repetirla Porque es que ha sido deprimente Todo hay que decirlo Sí, sí, por favor Jombie Te lo agradezco Las segundas oportunidades Se perdonan Pero ya una tercera No te dejo, eh Así que deja de hacerlo De Uy, me voy, me voy Porque yo también sé hacerlo Y no lo hago Pues nada Habrá que darle una tercera Menudo bochito Le hagamos una canción a Javier Javier es un bochito Él es un bochito Él es un bochito Javier es un bochito Ahora sí La partida definitiva Con la skin del Megatron Me convierto ya mismo en tanque Y te voy a disparar Toma Te he disparado la bomba Toma No, no, no Eso no lo sabías, eh No sabías que se te pegaba Pues toma ahí te va otra Toma ahí te va otra Se te va a pegar a continuación Toma No, no, no Está muy chetada Y sigo convertido en tanque Me acaba de callar la boca Tres oportunidades Para que me elimines así No Después de esta humillación Pasábamos a por la partida final Con Optimus Prime No me lo puedo creer Lo que acaba de ocurrir Chicos, borradlo de vuestra memoria Aquí no acaba de pasar nada Pasamos a por Optimus Prime Convertido en coche Todo el rato En modo carrera Y la partida final Con Optimus Prime Se juega Y el primero en llegar a la ventana Me convierto Me convierto Me convierto Ganaré yo Ganaré yo Eso decías en Laser Tracer también Bueno, al final te gané yo Casi le meto tremendo puñetazo Nos convertimos en coche Me va ganando por poco Util... No, 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 no Vale, chicos, me he equivocado Utilizamos la pelota Por favor Yo también tengo la... ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, cara almeja? De que te has quemado, pedazo de noob ¿Qué más acabas de llamar? Pedazo de noob Vale, vale, vale ¿Quieres que te... Sí, sí, sí Deletreamelo, deletreamelo ¡Deletreamelo que te levanto! No, 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 no ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, 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 no Yo también me he caído Me he vuelto a leer Pero con el coche es muy difícil pasar esto ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Estoy con el coche en la final! ¡Optimus Prime! Optimus Prime va a ganar Optimus Prime va a ganar ¡Le voy a trolear, chicos! ¡Le voy a trolear! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Es mía, 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 mía Chicos, tranquilos Tres, dos, uno ¡Entramos con Optimus Prime! Convertido en coche a la meta Y terminamos ¡Victoriosos! ¡En el reto de los Transformers! ¡No llores, Javi! ¡Que todos van a dejar su like! Así que bueno, cracks Gracias por haber llevado hasta aquí Y nos vemos mañana Con otra locurita Aburir el canal ¡Like para tener estas skins! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!